Por increíble que parezca, en Sudáfrica se registró la caída de nieve y quedó documentado en las redes sociales, situación atípica que para los teóricos de la conspiración sería una señal de la llegada del fin de los tiempos, dado que en la región conocida por sus altas temperaturas resultaría casi imposible que experimentaran estos climas gélidos. Sin embargo, el clima extremo en Sudáfrica afectó no solo a los residentes, sino también a los animales salvajes que fueron captados cuando sorteaban la caída de la nieve en pleno corazón del continente africano, el cual está acostumbrado a tener altas temperaturas de hasta 51 grados, aunque este hecho en realidad no es algo fuera de lo común en África, pues tiene zonas de gran altitud donde se llegan a registrar temperaturas de hasta menos 20 grados, tal es el caso del monte Kilimanjaro en Tanzania y el monte Kenia en Kenia. En un video compartido en las redes sociales se observan diferentes fases de la caída de nieve en la nación africana, en un par de ellas se ve a un grupo de leonas y leones caminar en la cima de un pequeño montículo de piedras mientras son bañados por la nieve. Asimismo, en una toma panorámica del terreno abierto de una zona árida, se ve el contraste del color marrón del suelo con la acumulación del blanco de la nieve que quedan en los arbustos y partes del suelo, al tiempo que se ve a un grupo de cebras cuando avanzan mientras cae la nieve sobre ellas. En otro clip, se ve a una jirafa quedando inmóvil para resguardarse del embate de la caída de hielo que era acompañada por rachas de viento fuertes en una escena que poca gente hubiera imaginado hace algunas décadas, motivo que se atribuye a los efectos del cambio climático producido por el abuso de gases que provocan un efecto invernadero. ¿Y tú, te habías imaginado que cayera nieve en África? Déjanos tu comentario.